Hace ocho meses, abandonar su país en busca de mejores oportunidades fue la única opción que tuvo Willy Bastidas para salir de la crisis. Hay muchos venezolanos que estamos vendiendo cosas en la calle, empanadas, cafés, y no es para darnos vida aquí nosotros, sino para ayudar a nuestras familias que están allá en necesidad. Como él, se estima que son en promedio 60.000 los ciudadanos venezolanos que hay radicados en la ciudad de Medellín. ¿Qué esperamos con esto? Que nos ayuden a que sigamos adelante con los sueños que tenemos nosotros de ayudar a las familias. En Venezuela lamentablemente no podemos. Yo soy una persona que por lo menos en mi país tenía dos trabajos y así me alcanzaba para dar el sustento a mi familia. Los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado de manera regular al país o cuenten con un permiso vigente para estar en Colombia, no deberán realizar el registro. Bueno, hay que hacer, digamos, la claridad en dos sentidos. La primera es que efectivamente es una información de la cual no se va a hacer uso para efectos sancionatorios, ni multas, ni deportaciones. Pero también hay que clarificar en el sentido de que este registro no otorga ningún derecho civil, ni político, ni de estadía dentro del país, ni tiene efectos migratorios. Los venezolanos que desean realizar el censo podrán acercarse hasta el 6 de junio a las sedes de la Personería de Medellín entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde.